Fue una sucursal Banorte ubicada cerca del monumento a Lázaro Cárdenas, al poniente de Morelia, donde la noche del pasado miércoles unos delincuentes intentaron perpetrar un robo, indicaron fuentes allegadas al tema, las cuales agregaron que probablemente los zampones tengan planos de las instalaciones bancarias. De acuerdo con las autoridades policiales, fue el personal de Seguridad y Protección Bancaria el que se dio cuenta de la actividad sospechosa en el sitio, pues las cámaras de vigilancia y las alarmas estaban desactivadas. Se reportó la situación, entonces acudieron los patrulleros municipales, quienes al revisar detectaron que estaba abierta una puerta de seguridad. Además, hallaron diversas herramientas en el suelo y un boquete en el techo, en el área donde está la bóveda. Se supo que los amantes de lo ajeno no lograron su objetivo, pues al sentirse descubiertos alcanzaron a escapar para no ser capturados por los oficiales. Trascendió que, al parecer, el cableado de las cámaras y las alarmas se localiza justo donde los ladrones realizaron el hueco en el techo. Ellos lo sabían y por eso lo neutralizaron. Según la policía, los sujetos que entraron al referido banco para saquearlo posiblemente son parte de un grupo delictivo, el cual opera en otras partes del país. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.